Saludos, bibliófilas y bibliófilos. En el vídeo de hoy veremos y escucharemos la biografía de Juan Gómez Jurado. No te pierdas los secretos y los detalles más curiosos de su biografía. Igualmente, si quieres ampliar información, te animamos a que visites nuestra web. labibliotecavirtual.com Ahora sí, empecemos. Tras estudiar Ciencias de la Información en el CEU San Pablo de Valencia, desarrolló una interesante carrera en los medios de comunicación, trabajando para Canal Plus, TVE, La Voz de Galicia, Cadena Cope, entre otros. Paralelamente a esta actividad, comenzó a escribir su primera novela Espía de Dios, que se publicó en 2006, que tuvo un gran éxito en España y en el extranjero. Aunque Gómez Jurado se ha dedicado casi exclusivamente a la literatura, sigue colaborando con periódicos y revistas como Keller y Hotdown, y programas de radio como Julia en la Onda. Además de Espía de Dios, Gómez Jurado ha publicado otras dos novelas que siguen el mismo camino de éxito que su primera novela, Contrato con Dios, 2007, y El emblema del traidor, 2008, ambas también con mucha intriga, suspense y elementos religiosos. En 2007, Gómez Jurado publicó su único ensayo conocido, The Virginia Tech Massacre. En su novela, salta de la intriga histórica La leyenda del ladrón, ambientada en la Sevilla del siglo XVI, al thriller de corte americano El paciente. También cabe destacar los thrillers de suspense Cicatriz, y Reina Roja y su secuela Loba Negra. Además de novelas de suspense, también ha escrito varios libros para niños, como Alex Colt y rescatadores, este último en colaboración con la psicóloga infantil Bárbara Montes. En 2008, ganó el Premio Biblioteca de Madrid, el Premio de la Asociación Internacional de Escritores de Thriller a la mejor primera novela, y el 7 Premio Internacional de Novela Ciudad de Torrevieja. Hablemos ahora un poco sobre uno de sus mejores libros. Cicatriz Simon Sachs puede ser un hombre afortunado. Es joven, inteligente y está a punto de ganar millones de dólares cuando vende su gran invento, un sorprendente algoritmo, a una empresa multinacional. Sin embargo, se siente solo. Su éxito contrasta con su falta de habilidades sociales. Un día supera sus prejuicios y se inscribe en una página web de citas, donde se enamora violentamente de Irina, aunque esté a miles de kilómetros, con una inexperiencia y una pasión juveniles. Pero con una misteriosa cicatriz en la mejilla que alberga un oscuro secreto. Esperamos que hayas disfrutado de esta biografía. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vernos.